He empezado con estos vídeos, hemos ido cubriendo distintos culturistas de la historia, hemos cubierto a Arnold, Franco Columbu, Frank Sainz, Serge Nubret, hemos avanzado por las décadas, sé que dentro de esas décadas pues quedan muchos culturistas, todos esos que tenéis en la cabeza que os gustaría ver, que me pedís, que yo también, pues sé que faltan, los vamos a ir cubriendo, pero hoy vamos a hacer algo diferente, algo que me gustaría probar, y es que vamos a hablar de personajes que todos creo que vais a conocer, y si no los conocéis, pues deberíais, que eran culturistas, que practicaban culturismo y que no se sabe que lo hacían, vamos a hablar de tres personajes, dos de ellos son personas, el otro pues es más bien una época histórica, que es para mí la cuna del culturismo, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, daros un pequeño contexto histórico para que conozcáis a los personajes, si os gusta la idea de este tipo de vídeo, pues dejádmelo en comentarios, y así haremos más vídeos de este estilo, y dicho esto, pues vamos con ello. El primer personaje del que vamos a hablar, pues es un actor muy conocido, sobre todo por dar vida al personaje James Bond, fue el primer actor que lo hizo en los años 60, y bueno, pues no es otro que el escocés Sean Connery, Sean nació en una familia pobre en Edimburgo en el año 1930, y fue como digo, pues una estrella del cine internacional, sobre todo por el personaje de James Bond, al que interpretó siete veces, pero bueno, también por apariciones en otras películas, también apareció en Indiana Jones, la caza del octubre rojo, la liga de los hombres extraordinarios, y bueno, pues muchísimas películas que a nivel internacional le convirtieron en uno de los mejores actores del mundo, tiene un Oscar, tiene varios globos de oro, entonces pues creo que es un actor muy reconocido, y lo que mucha gente no sabe, y el motivo por el que estamos aquí, es que Sean fue culturista, y además de ser culturista, pues fue competidor, a los 16 años entró en la Marina Real, y a los 19 salió por una lesión, pero bueno, decidió en esos años en los que estuvo allí, que el gimnasio, el culturismo, era algo que le llamaba mucho la atención, que quería practicar, y de hecho en aquel momento era lo que quería hacer con su vida, y empezó a entrenar a los 19 años, y solo cuatro añitos más tarde, pues aparece por primera vez en una revista, en una revista de la cual ya hemos hablado, que es la revista Health and Strength, revista que pertenecía al fundador de la federación AAU, Bob Hoffman, ya hemos hablado de ella en vídeos como el de Arnold, que podéis ver, y aparecía en la última página, una foto de Sean, y ese mismo año pues decide competir por primera vez en el Mr. Universo, Mr. Universo del año 53, donde bueno, pues no entra en el top 6, pero gracias a esa competición, ese Mr. Universo del año 53, pues llamó la atención de unos productores de cine, porque era un tipo muy alto, media 1,90, estaba en la época pues bastante fuerte, y gracias a eso consiguió su primer papel en una película o en una obra de teatro llamada South Pacific, y a partir de ahí pues se fue desarrollando su carrera como actor, gracias al culturismo, entonces bueno, pues es algo que la gente no sabe, y durante toda su vida practicó culturismo, iba al gimnasio, era algo que le gustaba mucho, era un apasionado de ello y pues siempre estaba en la gente de su entorno pues tratando de promoverlo, entonces bueno, pues algo que no se sabía, que Sean Connery fue competidor de culturismo. El próximo personaje del que vamos a hablar pues es bastante diferente, la verdad, y es que es un científico español, uno de los dos únicos científicos españoles que tienen un premio Nobel, en su caso de medicina, y hablamos pues de Santiago Ramón y Cajal, nacido en el año 1852 en Navarra, y bueno, pues ganó el premio Nobel principalmente por su contribución a entender los procesos conectivos entre células nerviosas, y por una teoría revolucionaria en el momento, que fue la doctrina de la neurona. Además de todo esto, pues bueno, fue médico en la guerra de Cuba, escritor, fotógrafo, maestro, y lo que muchos no saben, y también el motivo por el que estamos aquí, es que fue culturista. En España pues fue uno de los pioneros del culturismo, uno de los primeros que hicieron que el culturismo fuese más o menos conocido allá por el siglo XIX, y tristemente pues Santiago se metió en el mundo del culturismo por una historia de amor que no acabó muy bien para él, y es que a los 18 años le gustaba una chica, a otro compañero también le gustaba la misma chica, tuvieron una pelea, Santiago se llevó una paliza, y pues su ego se vio tan dañado que se vio obligado a entrar en el gimnasio. Había un gimnasio en la plaza del Pilar, en Zaragoza, y decidió apuntarse allí. No tenía dinero para pagar la inscripción, con lo cual pues bueno, él ya estaba estudiando medicina y llegó a un acuerdo con el propietario, en el que él entrenaba gratis, y a cambio pues daba consejos a las demás personas que iban al gimnasio sobre salud, sobre evitar lesiones o incluso cómo tratar lesiones, y así empieza Santiago en el mundo del culturismo. Un año después le manda una carta a un amigo, una carta que es pública, y en esa carta hablaba de sí mismo y se definía de la siguiente manera. Ancho de espaldas con pectorales monstruosos. Mi circunferencia torácica excedía los 112 centímetros. Al andar mostraba esa elegancia y contorneo rítmico característico de los forzudos o Hércules de feria. Con lo cual pues bueno, podemos asumir que en ese año pues el cambio que tuvo, y además se le ve bien en las fotos, pues fue bastante notable. Y además bueno, pues para ser el siglo XIX y el momento que era, pues la verdad es que es un físico que está bastante bien. Al volver de la guerra de Cuba, como ya hemos dicho que fue médico en la guerra de Cuba, pues volvió con algún que otro problema de salud. Y su forma de tratarse pues fue completamente opuesta a la que le recomendaban los médicos de la época. Y bueno, pues una frase en un libro en la que hablaba de su proceso para curarse decía Mi plan curativo consistía en hacer todo lo contrario a lo aconsejado por los médicos. Y cosa singular, cuantas más atrocidades cometía, menos grave me encontraba. Mis pulmones y músculos sometidos a pruebas bárbaras funcionaban cada vez mejor. Yo creo que bueno, pues algo que todos hacemos un poco cuando estamos enfermos, no hacemos mucho caso. Yo creo que algunos seguimos entrenando, seguimos comiendo igual. Pues él ya lo hacía allá por el siglo XIX. Y bueno, pues simplemente que lo conozcáis porque la verdad es que es algo que yo creo que en España no se sabe, no se habla o a lo mejor no se quiere hablar. Y bueno, pues alguien brillante, alguien que como digo, de los únicos dos científicos españoles que ha conseguido el premio Nobel en ciencias, pues bueno, culturista, apasionado del culturismo, defensor de la actividad física y bueno, pues yo creo que muchos no lo saben. Y por último, y ya por último, porque como veis pues va a ser un vídeo más corto, porque normalmente nos quedan unos vídeos de historia bastante largos. Algunos me lo habéis dicho que para vérselo de una vez es un poco largo, así que va a ser más corto. Y por último, como digo, pues vamos a tratar no a una persona, sino una época histórica, que yo creo que es de donde proviene todo esto del culturismo, de la estética, y es la Antigua Grecia, el lugar en el que nació la cultura física como tal. Y es que bueno, pues todo esto proviene realmente de la Antigua Grecia, la cuna de la filosofía y del pensamiento moderno. Y es que en aquella época, allá por el 1200 a.C., pues se comienzan a crear los estándares de belleza y estética con relación al cuerpo humano, por primera vez en la historia, porque si veis dibujos o figuras de otras civilizaciones, pues el cuerpo humano no tenía esa estética o esa armonía que tiene la Antigua Grecia. Veis dibujos de Egipto, los cuerpos humanos son monigotes, básicamente, o sea que en Grecia es realmente donde se empieza a apreciar la belleza y la proporción del cuerpo humano, y donde se empieza a plasmar en las artes. Y además, pues le dan al físico unas connotaciones sociales bastante importantes, ya que la perfección física se consideraba reflejo de valor y de rectitud moral, y decía mucho de una persona para los griegos. Y poco a poco, como decimos, pues empiezan a desarrollar ese estándar de la belleza humana, que van plasmando en sus esculturas, se empiezan a ver hombros anchos, cinturas estrechas, muslos grandes, una musculatura muy marcada y unas proporciones muy cuidadas. Y es que, como decimos, pues la cultura física formaba parte fundamental de la sociedad y de la educación, junto a las artes, las ciencias, la literatura, era una disciplina más que se consideraba de igual importancia. Y como tal, pues hay frases de grandes filósofos de la época que hablan sobre la actividad física y la gimnasia. Por ejemplo, Platón dijo que la falta de actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico la guardan y la preservan. Y Platón, pues había sido discípulo de Sócrates, Sócrates que fue uno de los filósofos más importantes de la época y uno de los primeros grandes defensores del cuerpo, del deporte, de la actividad física. Y una frase de Sócrates es que es una vergüenza para el ser humano el envejecer sin haber visto la belleza y la fuerza de la que el cuerpo es capaz. Y por último, pues Aristóteles, que a su vez era discípulo de Platón, con lo cual, pues el primero fue Sócrates, luego fue Platón y el último fue Aristóteles. Y Aristóteles, pues decía que la gimnasia era una parte fundamental de la educación, defendiendo que además de formar el cuerpo, pues formaba hábitos y los hábitos a su vez eran la base de la razón. Y bueno, pues hay muchos otros ejemplos de grandes filósofos griegos que defendieron la actividad física. Pero como digo, pues hoy vamos a hacer un vídeo más cortito, un vídeo conciso en el que creo que hemos cubierto tres cosas interesantes que algunos sabréis, otros yo creo que no las sabréis. Y sobre todo, pues creo que son cosas interesantes a la hora de hablar de culturismo para darle pues una validez que parece que durante unos años se había perdido. Que, bueno, se pensaba que el culturismo era una actividad para gente que no tenía mucho nivel intelectual o no sé muy bien por qué se creó ese estigma. Y bueno, pues que sirva este vídeo o este conocimiento para cuando, bueno, los que estéis empezando, vuestras madres os digan lo típico de que el culturismo no sirve para nada y que es para tontos, pues le decís que el culturismo se creó en Grecia de la mano de grandes filósofos como Platón, Sócrates o Aristóteles y que grandes científicos del siglo XIX como Ramón y Cajal han sido practicantes del culturismo y quedáis como Dios y vuestra madre no os va a volver a decir nada. Pero bueno, yo creo que es interesante conocer estos datos, conocer a estos personajes, el lugar en el que nació todo esto. Y lo que he dicho al principio, si os apetece que hagamos más vídeos de este estilo más allá de cubrir a culturistas concretos y su historia, pues dejádmelo en comentarios porque hay muchas personas conocidas que hacían culturismo y no se sabe. Entonces, bueno, pues podemos sacar otros tantos vídeos de este estilo. Dejádmelo en comentarios, dejadme lo que queráis en comentarios, suscribiros al canal, dadle al me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!